Hola a todos y aquí de Amiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que el Suscriptower. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibís inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y hoy quería hablaros de Descansa en Paz, una película de zombies, pero sin zombies prácticamente, y que es Noruega. Entonces, es de esas películas que me ha parecido súper, súper lenta, y hay veces que yo veo una película muy lenta y me funciona, y hay veces que veo una película muy lenta y no me funciona. Y tenéis ejemplos a Mansalva en el canal, que para algo llevamos ya casi 1.900 vídeos, ¿no? Entonces, por ejemplo, El Poder del Perro, lenta y no me gustó. La que os analicé el otro día de Naturaleza Violenta, muy lenta y me encantó. Entonces, no porque una película sea lenta a mí me va a gustar o no me va a gustar, tiene que meterme dentro de lo que es la narración y la historia. Y en este caso, había leído críticas que decían que es una película muy novedosa, porque habla de cosas de una manera que nunca antes se ha visto. Pues yo no sé si estos críticos han visto alguna película de Robin Campillo de hace 20 años, donde básicamente la premisa es la misma, pero aquella estaba contada bastante mejor. Pero ahora os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros es que esta película es a nivel lento, que me ha costado acabarla, eh, me ha costado acabarla, minuto 8, primer diálogo. Vale, minuto 8. Y luego el segundo creo que está en el minuto 12 o así, y son frases muy superficiales, aquí no hay gran construcción de los personajes. Y me ha recordado muchísimo a esa frase que le escuché hace poco a Denis Villeneuve, el director de Dune, que dijo que para él el problema del cine es la palabra, que él considera que el cine tendría que ser siempre mudo y que se contasen todas las historias en imágenes. Pues yo creo que a Denis Villeneuve esta película le va a encantar, porque la historia que cuenta se cuenta con imágenes. ¿Qué pasa? Que la historia que nos cuenta Dune es majestuosa, es una ópera espacial, es una epopeya, y aquí es una historia súper, súper pequeñita. Y es que realmente hasta el minuto 30 o 30 y tantos no ocurre lo que se ve en la sinopsis que va a pasar, que es que hay una especie de apagón en Oslo, en un caluroso día de verano, o en este caso noche, y los muertos se despiertan. Y ya está. ¿Habéis visto aquella película de Maggie, de Schwarzenegger, que es de zombies, pero no es de zombies? También se parece a esta, porque realmente, claro, ahí habla de la enfermedad de su hija, que está degenerando y se está transformando en un muerto viviente. Pero realmente esa película, si cambiases el tema zombie por una enfermedad degenerativa de cualquier índole, la película no cambiaría de gran cosa, pues estamos en ese tono, ¿vale? También me ha recordado una película que vi hace poco, que se llama Close, que no hice ni vídeo porque me aburrió muchísimo, tengo unas críticas buenísimas, una película belga de un niño, era todo también con silencios, no sé, a mí me costó muchísimo entrar en esa película, la tuve que ver a ver el estándar, y dije, ¿cómo voy a hacer una crítica de una película que casi ni acabo de ver, no? Es como que me ha costado tres o cuatro días terminarla. En este caso no ha sido así, porque siempre pues la ambientación, la fotografía, está como bien, pero todo es como muy distante, es muy frío, no te metes dentro de los personajes. Y ya os digo, está contado todo con imágenes y básicamente vuelven a la vida, pero tampoco pasa mucho más, ¿vale? No os esperéis mucho ataque de zombie, no os esperéis temagore, es que no lo hay. Básicamente son las historias de varias personas, una mujer que acaba de perder a... Yo he entendido que es su mujer, ¿vale? Porque aquí tampoco te lo dicen, pero veo que llevan las dos alianzas, entonces entiendo que aunque es una mujer muy anciana, que la que estaba viviendo con ella era su mujer, después tenemos a un hombre que es monologuista, que también ha perdido a su mujer y vuelve a la vida, y después tenemos a una madre que ha perdido a su hijo pequeño de 7-8 años y que vuelve a la vida también, pero no vuelven a la vida como eran antes, sino que tienen ahí unos retales, como ciertos ecos de lo que ellos eran. Y por eso os digo que a mí me ha recordado bastante a La Resurrección de los Muertos, de Robin Campillo, año 2004, de Revenant, una película que hablaba de los zombies sin meter zombies, ¿por qué? Porque básicamente era un estudio sociológico de qué pasaría en una ciudad si todos los muertos se levantasen. Entonces ahí se levantan todos los muertos y hay que dar comida para todos y trabajo para todos, y no lo hay. Entonces ahí es donde la película a nivel social es súper interesante, porque te está contando una problemática. Una ciudad como Madrid que tiene 5 millones de habitantes, imaginamos que de repente tuviese 3 más, y de la noche a la mañana te plantas con 8 millones de habitantes. No hay recursos para todos, no hay sanidad para todos, no hay comida para todos, no hay trabajo para todos. Y encima, aquella película hacía un gran retrato de personajes, ya que todos los que volvían eran como raritos, ¿vale? Es como si tuviesen una pequeña tara mental y tú notabas que no llegaban a las capacidades mínimas que antes sí tenían. Entonces, claro, una mujer veía a su marido y dice, sí, es mi marido, pero al mismo tiempo no es mi marido. Y esto lo entronco con Black Mirror. Black Mirror hay un capítulo de una mujer que pide a su marido y pide una réplica en inteligencia artificial. Y eso ahora está muy de moda, porque habéis visto que si ahora pones tu voz o incluyes en una inteligencia artificial la voz de un ser querido, te habla con su gesto, con su tic, con su tono de voz, pero no es tu ser querido. Es decir, mi madre murió y aunque una inteligencia artificial me hable con su voz y con cosas que cree o que interpreta que ella diría, no lo es. Y en esa serie, en ese capítulo de Black Mirror, pasaba eso. Dice, es que es él, hasta folla mejor que él, pero no es él. Y aquí creo que es lo mismo, tienen la pinta de nuestros seres queridos, pero no son nuestros seres queridos. Eso en los Revenants, ¿vale? También pasa exactamente lo mismo en Descanse en Paz. Entonces es como, que esto no es novedoso, que esto ya se vio hace 20 años y luego, de hecho, Les Revenants tuvo una serie de televisión. Entonces, no me ha parecido un enfoque tan novedoso. Y ya os digo, es una película bastante lenta, que de hecho, cuando acaba, te quedas como, ¿vale? O sea, se acaba en ese momento como se podía acabar 10 minutos más tarde o 10 minutos antes. De repente vemos ahí a un zombie que está empezando a atacar y vemos que todos los que se han levantado están comiendo a sus seres queridos si tienen la oportunidad. Entonces, como que han resucitado y poco a poco han ido desarrollando esas ansias o esa necesidad de comer. Y ahora ya como que tienen movilidad y lo hacen. Y es que poco más, poco más, porque en ese momento se acaba y dices, bueno, ¿y qué? No sé, ¿qué me has querido contar con esto? ¿La película es atmosférica? Sí, tiene una fotografía fría, muy de claroscuros, parece muy pictórica, muy expresionismo alemán, pero tampoco me ha aportado muchísimo la película. Y como os digo, el tono es tan cansino que yo creo que a mucha gente le va a expulsar. Pueden disfrutarlo. Ya os digo, si os ha gustado esa, La Resurrección de los Muertos o Maggie de Schwarzenegger, pues darle una oportunidad. Si esa os parece muy lenta y que no pasa absolutamente nada, pues esta creo que os va a parecer más de lo mismo. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejarlo en el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.